Lucía llama a Marcela a pedirle dinero y una cifra bastante alta y todo esto para cubrir los gastos del hotel lujoso donde se estaba quedando con Miguel Tejero, el cual la abandonó. Marcela le dice que ella no le va a enviar ningún dinero, que solamente le va a mandar la mensualidad del niño. Lucía está desesperada y no sabe qué hacer, así que toma la decisión de ir a buscar a su única amiga, a Lucrecia. Pero Lucrecia la trata muy mal y la echa de su casa. En ese momento va llegando Iván y también la echa. Los dos empiezan a tratar mal a Lucía, así que ella de rabia le comenta a Lucrecia de que ella fue amante de Iván. Obviamente Lucrecia enloqueció. Todo esto causó que Lucrecia tuviera una fuerte discusión con Iván. Iván trató de llenarla de mentiras y al parecer la convence al final de que esto era solo inventos de Lucía. Así que Lucía está perdida y no sabe qué hacer porque no hay nadie quien pueda ayudarla. Ella está pagando por todo lo que hizo. Gracias. Gracias.